Durante la sesión de Consejo Extraordinaria, donde se debatiría el recurso de reconsideración para la vacancia del suspendido alcalde Arturo Fernández, tres regidores expresaron su incomodidad e indignación tras la inasistencia de los regidores de la bancada Somos Perú, resaltando la falta de responsabilidad y compromiso como regidores, ya que se define el futuro de la Alcaldía de Trujillo. Lamento mucho la ausencia de los colegas, seguramente, estoy seguro que ni siquiera han presentado su solicitud ante el Secretario General justificando su inasistencia. Me sorprende que solamente estemos acá presentes, la bancada de oposición, algunos regidores del partido Somos Perú, virtual, solamente, si no me equivoco, tres. Y esta es una falta de responsabilidad hacia Trujillo, porque estamos tratando de un caso muy importante, de cual dependemos que este señor Arturo Fernández pueda regresar. Y es lamentable, y ahí, bueno, la ciudad de Trujillo y Azaracal hacen propias conclusiones, porque deberíamos haber estado todos acá y poder haber alzado nuestra voz, estamos a favor o estamos en contra, porque al no presentarse a una sesión de consejo prácticamente es correrse y no asumir una responsabilidad seria. Por su parte, el regidor de Trujillo, Jorge Vázquez, hizo hincapié a la incapacidad que tuvo Arturo Fernández en su gestión, indicando que debido a ello, la actual gestión fue perjudicada. El año pasado nosotros teníamos 340 millones de presupuesto y ante la falta, ante la incapacidad de Arturo Fernández, se devolvió a fin de año 160 millones, y la ciudad debe saberlo. Y estos 160 millones nos han hecho un huevo presupuestal para esta cuestión nueva que comenzó el 9 de enero. Ahora, ya no tenemos 340 millones, ahora tenemos 230 millones. Y en inversión pública, de lo que teníamos aproximadamente 100 millones, tenemos solamente 40 millones. Todo por culpa de la incapacidad de Arturo Fernández. Los concejales lamentaron mucho esta situación, ya que se trata del futuro de la provincia de Trujillo, manifestando que su decisión debería estar enfocado en el desarrollo de la comuna y no por intereses personales.